¡Que se escuche más rico, compa, guapo! ¡Sí, señora! ¡Yo soy el rancho! ¡Soy de monta, será caballo! ¡Soy nacido en el llano de mis montes! ¡Arrancos, chifreches, de la nave! ¡Ganado, boludo, la gana! ¡Otra la hermosa! ¡El mar de los gallos! ¡Eh, eh, eh! ¡Con fricoles! ¡Ganaduece! 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 ¡Ganaduece!